Como sucedió en días pasados, al darse ataques de perros a personas en la vía pública, autoridades toman cartas en el asunto y en caso de que la mascota tenga un dueño, se le fincará la sanción correspondiente, al mismo tiempo que existe un seguimiento para la víctima de estas agresiones para evitar complicaciones en la salud, manifestó Saúl Burgos Pat, subdirector de salud en el municipio. Se le fincan las responsabilidades, que es una sanción, dependiendo del caso, si es un perrito que estaba en la vía pública o es un perrito que se escapó, cada uno de ellos tiene sus diferentes infracciones. Asimismo, comentó que a lo largo de estos meses, los reportes de agresión por caninos han disminuido. Un gran número de reportes y ante este último año y los meses que han transcurrido en el 2020, hemos visto que existe aún un gran número, pero poco a poco va disminuyendo. Recalcó la importancia de la denuncia correspondiente. En caso de sufrir estos ataques, ponerse en contacto con el Centro de Control Animal al número 8690458.